Atornillado debajo del cigüeñal del motor hay una bandeja donde se acumula el aceite después de haber sido bombeado a través del motor. Cuando el motor está en marcha, una bomba mueve el aceite de la bandeja para lubricar las piezas del motor y evitar el sobrecalentamiento. Si la bandeja se agrieta y pierde aceite, el motor podría agarrotarse y dar lugar a reparaciones importantes. Aquí se explica cómo detectar un cárter de aceite agrietado. 1. Supervisar el consumo de aceite. Uno de los primeros signos de un cárter de aceite agrietado puede ser un consumo excesivo de aceite. Por lo general, ningún automóvil debe usar más de un cuarto de galón de aceite entre cambios de aceite. Cualquier cantidad por encima de eso sugiere la presencia de algún tipo de problema. Por ejemplo, en motores antiguos, los vástagos de válvula, los anillos de pistón y las guías y sellos desgastados pueden hacer que el aceite se derrame en las cámaras de combustión. De lo contrario, una bandeja dañada podría hacer que se filtre aceite. La parte inferior del motor debe estar relativamente limpia con tal vez un poco de suciedad y polvo del camino aparente. Sin embargo, si el tren de rodaje del motor está empapado en aceite, es muy probable que la bandeja se haya agrietado. Además, es posible que la fuga de aceite aún no haya llegado al suelo de manera perceptible. Entonces, incluso si no hay una mancha de aceite en el pavimento, asegúrese de verificar si hay aceite cubriendo el fondo del motor. 2. Verifique el terreno donde estaciona. Eventualmente, un cárter de aceite agrietado hará que el aceite gotee sobre el suelo. Eso es porque el aceite fluye de forma natural al punto más bajo, que es a la sartén. Por lo tanto, pronto notará una fuga cuando su automóvil permanezca estacionado en un lugar. Si el color del líquido es de marrón claro a negro, entonces puede estar seguro de que es aceite de motor, no líquido de transmisión, frenos o dirección asistida, y ciertamente no es refrigerante. Busque la fuga deslizándose debajo de su vehículo y usando una linterna para inspeccionar cuidadosamente la bandeja. Suscríbete para más vídeos.